Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy os voy a enseñar el mazo, el mejor mazo para subir copas rápido que no deja de ser como lo ha sido en las últimas temporadas, un gigante de 3 hechizos. Si no es el mismo que hemos jugado últimamente, obvio, porque no voy a traer el mismo mazo 7 veces, en este caso lo tenemos con un mago que nunca he jugado con gigante y mago en este canal, con leñador y con los 3 hechizos, en este caso sin flechas porque ya no está tan potente la horda, además de que tenemos el mago, obviamente estas 2 cartas son claves y obviamente el gigante. Tenemos aquí bastante pocas copas porque si no habéis visto el video de ayer intentando ganar, o antes de ayer no sé cuándo lo voy a subir exactamente, ganar, intentando ganar con un mazo enfermizo a 3 coronas. Si lo habéis perdido hasta aquí arriba es que no tiene perdida sinceramente como me enfado más que en mi vida y pues obviamente tenemos que recuperar esas copillas, hemos bajado como 500 copas y lo digo pronto, 500 copas intentando hacer mazos funcionar de 3 coronas. Así que estoy un poquito más bajo y es el momento de que os enseñe algún mazo que vaya bien para catapultaros en copitas. Lo normal es esperar y no empezar con el gigante, nada más iniciar la partida porque puede que tenga ballesta, puede que tenga peca, pero bueno nosotros somos machotes y también en las primeras al menos 2 partiditas no le vamos a dar tanta importancia porque lo normal es que la gente no sea tan buena o tenga las cosas de menos nivel o ambas cosas. Vale, aquí no sé si le da el tronco, sí que le da. Vale, ok, todo correcto. Chaval, 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 chaval. Ah, bueno, que pegue igual. Bueno, 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 bueno. No está mal, no está mal. Tiene un mazo similar con Valkyrie. La Valkyrie ya sabéis que está fuertísima a fecha de hoy. Así que no me sorprende nada que alguien la esté utilizando. Vale, un leñador. Esto lo puede talargar como si fuese... Vamos. No sé qué exactamente, como si fuese una Magdalena, ¿vale? No se me ocurría nada más. No me vengáis aquí y decirme que eso no es una buena forma de hacer una analogía, ¿vale? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vamos a jugar, ok, vamos a concentrarnos en jugar y ganar muchas copas. Y no tanto en lo que digo mal, ¿vale? Que no son pocas cosas. Vale, aquí se viene un mini P.E.K.K.A. Ah, pues no. Una bolita. Yo creo que viene bastante bien. ¡Uh! Ricamente. Está bien que le pegase ambas cosas, ¿no? Yo soy rebelde, chicos. Yo en esta vida soy dos cosas. Soy guapo y soy rebelde, ¿vale? O sea, es como funciona. Bueno, vale. Ok. Ok. Hamada de Kuwait. Aquí le viene. Aquí le viene. Aquí le viene, chicos. Es que es así. Vamos con todo. Él también va con todo. Él tampoco, penséis... De hecho, tiene un mazo muy, muy similar. Por lo tanto, es el mismo, solo que con mini P.E.K.K.A. Y Valkyrie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza con Seth con S! ¡Qué belleza! Vamos a limpiar todo esto. Venga, tío. Ahí te has patinado. Ahí te has patinado bastante, Hamada. Fue un patinaje artístico esa jugada tuya. Vale. Aquí, sinceramente, no hace falta hacer mucho más que... Un buen teconquito. Tampoco. Y defiende ya. Bueno, defiende, pero tarde. Tarde, tarde. No lo pone ahí adelante. Así que ganamos la partida. Bien jugado. Dos deditos. Y adelante. Vamos adelante, chicos. No sé cuántas copas va a ser esto. No quiero ni mirar cuántas tengo yo. Si he ganado uno que tiene 815, y me dan 28. O sea que estamos más o menos ahí, pero nos dan un cofre gigantazo, gigantísimo. Lo que viene bastante, bastante top. Vamos a la siguiente partida, chicos. A ver qué pasa. A ver qué pasa contra Aquiles. 89 de Royal Guard. ¿Viene ya o qué? Ah, pues no. Ah, pues no. Punto com. Vale. Pero bueno, socios. ¿Qué has intentado hacer ahí, loco? No había usado ni tronco aún en lo que llevaba de partida. No sé por qué asumió que no tenía. No había usado Zap tampoco, si no me equivoco. No había usado Zap tampoco. Si no me equivoco. Puede que sí, pero en mi memoria está que no. Estoy viejo ya, ¿eh? Dos golpes ahí por ser lento. Placa, placa, placa. Y ya está. Y ya está. Entonces. Desde luego que no es un mazo típico, ¿vale? De Lockbait. Contra esos con gigantes suele sufrir bastante hasta doble el exil. No estamos sufriendo demasiado, hemos hecho bastante daño. Tiene Tesla, con lo cual no va a ser fácil de romper. Guau, guau, guau. Todo bien. Aquí les... Deditos. Ok. Ja, 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 ja. Vale, esto en este lado. Esto aquí. Vale, si se dedica a defender, puede defender, como podéis ver. Tiene cartas suficientes para defender bien. Vamos a estar aquí así. Vamos a meter el tronco. Tampoco le tenemos mucho uso. Ojo, ojo como distrae aquí, ¿eh? El chaval nos ha distraído bastante bien. Ok. Eh, 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 eh. Amigo, 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 amigo. Impacta, por favor. Ojo, ojo. ¿Cómo mete esto, tú? ¿Cómo mete esto, tú? ¿Qué? ¿Qué absurdo? ¿Qué absurdo? ¿Cómo mete el príncipe oscuro con rabia, chicos? Da hasta asco. Vale, ganamos a Aquiles. Deditos. Ahí está. Jijiji. Los emotes es que hay que usarlos, chicos. No, no es por nada. O sea, este vídeo ya sé que es un poquito más así. Que son los típicos que tienen como 5 comentarios de 300 diciendo Malkaider es un sobrero o tal. Esto es todo en plan diversión, chicos. Porque no hay otra forma de aplicar que yo a estas alturas esté tan bajo en copas. Y llevo, acabo de grabar el vídeo de intentando subir, intentando hacer tres coronas al principio. Y si lo he visto, que lo tenéis que haber visto, me hago una tilteada que no es ni medio normal. Con lo cual, es obvio que estoy calentito en el sentido de que estoy listo para muchas cosas. Vale. Espérate que a partir de aquí se me está complicando y yo explicando mi vida, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué ha hecho ahí el mega pierdo? No le ha dado nada. Vale. No está mal, no está mal. No está nada mal. No he utilizado ningún hechizo. Lo que cuando utilizas tres hechizos es mala idea. Lo mejor que puedes hacer es utilizarlos casi de forma... Vale. Casi de forma no natural, digamos. En situaciones que de normal no lo harías. Vale. Voy a meter un tronco. Ese va un poco ya por los loles, ¿no? ¿Habéis visto lo que ha hecho el mago? ¿Os habéis fijado en lo que acaba de hacer el mago? Vale, tío. Deja de poner cosas en el puente por tu bien. Por tu bien. Es que por tu bien deja de hacerlo. Gracias. Ok. ¿Mini pecas en el puente? No. ¿Vale? No. Mini pecas en el puente. A no ser que tengáis el control absoluto del ciclo de rival, no lo hagáis. ¿Vale? No lo hagáis. Vale. Vamos a hacer algo al ataque porque como no tiene mini peca... Como no tiene mini peca... A no ser que se saque un peca del bolsillo. Que no dudo que tenga un peca en el bolsillo. Pues se queda sin torre por tonto. Y no digo que sea tonto. Que aquí se me ofenden los políticamente correctos. Los tontos, he dicho. Vale. Ok. Aquí sí que tienes mini peca. Aquí sí que... Así que vas a ver la diferencia de defender una torre con mini peca... Y sin mini peca. Ahí está. Venga, tío. Deja de hacer eso. Así que... Por favor. Por favor. Por favor. Te lo pido, Flynn. Vale. No he usado demasiado los hechizos en esta partida. Me he dado cuenta. No los he usado demasiado. Eso está... Eso está mal. Tengo que usar más los hechizos. Tanto en ataque como en defensa. Para poder ciclar. A no ser que sea otra cosa que también tiene sentido. Al menos para ciclar más. ¿Vale? Al menos para ciclar nos viene bastante bien utilizarlo. Si veis que el mago... Pues tiene su función en el meta de hoy en día, chicos. Y es que sobre todo en un mazo como este... Pues tiene bastante, bastante uso. Vamos a ver... Si conseguimos sacarle más uso aún. Pero... Ya veremos. Ya veremos. Ok. Ponemos este amigo desde aquí. Vale. Una bolita. Ojo. 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 ¿Le da? No. Le da. No estoy encantado con la situación. ¿Vale? Digámoslo así. Ese zap tampoco tenía mucho sentido. Vale. Ese recolector no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba para que nada. Con lo cual, a ver si este amigo aquí... Que además está en un clan que se llama amigo... Va a ser la primera partida del vídeo de hoy que... Que palmemos. Que no le quito yo posibilidades. Es que un recolector con gigante... Y príncipe... Son cosas... Son mazos distintos lo que se ve en este nivel, ¿no? No digo que sean peores. Supongo que sí, de hecho. Pero no es lo que digo. Lo que digo es que son distintos. Vale. Un tanco es importante... Para poder matar las arqueras... Y además conseguir que el gigante pegue bastante a la torre. Así, de esa forma. Nos guardamos... ¿Qué nos guardamos, chicos? La bolita de fuego. Venga, venga, venga. Venga, 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 amigo. Amigo de guilda, amigo. Uy, justo le da además el último tick. Ahí podría no haberte dado el último tick de recolector... Y que acabes con esto abajo y todo. Pero bueno. Tengo miedo. Tengo miedo. Y ya tenemos la partida más o menos controlada, chicos. No lo tenemos bien, pero si os habéis fijado que no nos sacaba demasiado el exil. Nos saca como uno. Que para alguien que nos tenía un recolector de ventaja es nada, ¿vale? Es absolutamente... Absolutamente nada. Vale. Vamos a meter la bola. Es un poco el por qué no. Vale, 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 vale. Así vamos a jugar, ¿eh? Así vamos a jugar. Tengo que matar el... El pequeñito este. Que va a ser un problema. Vale. Un gigante en esto puede ser muy rico. Ah, impacta, ¿no? Impacta, ¿no? Impacta, impacta, impacta. Vale, vale, vale. Si gastó la bola de fuego... Está bastante bien. Vale. Está bastante bien para nosotros, obviamente. La típica defensa atacando. A ver si no llega tarde. Vale, no tiene pinta de llegar tarde. Tiene que pegar al menos dos veces. Vale, pego dos veces. Boleta de fuego a la torre. Bien jugado. Y el emote quemándose el culo. Vale. Vamos. ¿Con cuántas partidas? Cuatro partidas. Vamos a la quinta. Vamos a la quinta. Tengo un avión en una hora, pero eso no importa. Es que aquí se ve este infierno de mazo. Por favor, que palizas me metigan. Vale. Vamos a la última partida. Última partida. Que no se me vaya el avión, chicos. Que como no voy a Gamersi por hacer este vídeo, me matan. Me matan. Y está entre nosotros de que ha sido culpa mía. Vale. Uchiha Sasuke. Acabo de matarle el nombre a un japonés. Así que no me matéis vosotros también, que veis manga. De Sandstorm, India. Asumo. Nivel 12. 20 años. 1,80. Ojos azules. Muy guapo. No, 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 no. No veis esas cosas, tío. No. No me gusta. No me gusta. Y aquí me pone un minego. A ver en qué lado lo pone. Ahí se divide un esbirro. Esa es la que me encanta. Cuando un esbirro se va y los demás siguen. Esa es la situación que a mí me pone muy contento. Me pone muy contento. Vale. Tengo que ciclar. ¿Qué es eso? Pensaba que tenía la tria mosquetegas. ¿Se usa más recolector de lo normal en los niveles más bajos, chicos? ¿Se usa recolector bastante? No lo sé yo. Sinceramente es una pregunta seria. Vale. Vale. ¿Qué cansino? Es que nos saca ventaja el exil. Vale. Me tengo que gastar la bola. Puede poner un segundo recolector. Vale. Aquí al menos situamos la partida en nuestra cancha. Pero nos saca mucho el exil, chicos. Nos saca mucho, mucho, mucho el exil. A ver si lo recopiamos aquí. ¿Por qué la música se paga cuando me ponga a jugar justo? Si es que esto es un infierno, chicos. Me pasa todo mal hoy. Vale. Aquí pone la horda. Debería ser más o menos suficiente así. Depende de cómo la ponga. La pone bien. Aquí haces torre por torre. No voy a defender que esto si total ya está caído. No tiene sentido. Ponemos esto en este lado. Digo, bueno. Amigo de Lime. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale. Sí, sí, sí. Yo nací ayer, ¿no? Yo nací ayer, ¿no? Vale. Aquí nos voy a poner un poquito de cositas en el medio. Ah, que no hemos acabado con la torre, tú. Que no hemos acabado con la torre, tú. Pues la otra está a bola. Pensad que la torre ya estaba acabada. Ya he contado con eso, chicos. Bueno. Bien jugado, bien jugado. Un poquito así. Un poquito así. Ya está. Ya está el vídeo, chicos. Ya está el vídeo. Cinco partidas ganadas rapidita. Rapiditamente. Ojo. Bueno, que me estoy inventando aquí. La rara me va a matar. Pim, pam, pim, pam. Cinco partiditas. Sí que estamos un poquito más abajo en copas. Pero es un mazo con el que se sube rápidamente de copas. Y ya está. Es una mentira. Es clickbait. No. No. Por eso, dadle un like, suscribiros al canal, dadle a la campanita y esas cositas que la gente dice. Todos los youtubers lo dicen. Y si alguien lo dice, es por algo. Porque sí que hace mucho, chicos. Así que si queréis apoyar a este canal, dadle esos likes, suscribiros y todo ese tipo de cosillas. Y si no, nos vemos en Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, chicos, por este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.